¡Wow! La vio y pierdo la calma Ella es toda una dama Sea dueño de mi alma Logra encender mi llama No existe nada que me asombre Aunque todavía no se tu nombre Pero no importa más nada Olvida lo difícil dejar de llevar Directo hasta mi cama Esta noche eres mi doncella Juntos a tocar las estrellas Ey baby, no hay nada para entender Nuestro cuerpo juntándose hasta el amanecer Yo quiero que seas mi mundo De alegarla cambiamos el rumbo La vio y pierdo la calma Ella es toda una dama Sea dueño de mi alma Logra encender mi llama Perdón por el atrevimiento Es que no quiero perder este momento Que me anima a acercarme a ti Es que entre tantas te sabes distinguir Bueno, bienvenidos a un sábado más Acá estamos a las corridas Llegué tarde Estoy atacado con asma de panda No puedo respirar No mentira Llegaste Venía a las corridas Seis cuadras Pero se me hicieron como seis kilómetros Una eternidad ¿Qué pasó? Mientras yo recupero el aire Sabes lo que vamos a hacer Y después vamos a presentar todo Porque esto es un quilombo Vamos a ir con este tema De nuestro amigo Lauti Que se llama Natural Vamos a escucharlo Mientras yo recupero el oxígeno Vamos con eso Mientras yo recupero el aire Es por el rap que lo hago Y me encuentro en esa llana Que no sea deshilado De problema, solución Lo resuelvo concentrado Pisando, digo, callas Para el que esté de mi lado Ya paren de letrinas Si no conocen el rap El sonido más pesado Que ya suena en la ciudad Que lo paro Pero para que esto ya suena bomba Está sido de neuronas Que no paran de rimar Me mareo en mi laguna Esa rabia de creer en todas Y no ser ninguna Ya no duele si me pego Vuelveo más que sabio vuelo Aprendo, pero eso es bueno Da miedo mirarme, amarrarme Empatarme, escucharme Creen que no arde Ya es muy tarde Esa furia en mi pecho Siempre vuelve a molestar Más que natural Si es puro el rap Que lo hago Y me encuentro en esa llana Que no sea deshilado De problema, solución Lo resuelvo concentrado Quizando, digo, callas Para el que esté de mi lado Ya no sé Qué sentir hoy Quiero entender Mi situación No puedo ver La luz del sol Y ya está bien Me pierdo No quedan palabras para decir Ni sentir que se nos pierde el tacto De mi otra mitad me fui Me vi y ni vi En la música el encanto No sé qué está bien No sé qué está mal No existen principios Tampoco moral Saltando al vacío Siguiendo a los míos Soportando el frío Para el chato ¿Quién conoce el ego De ese sentinela? ¿Qué dices en un mar? No me atarde como palmera Ya no me quedas Con lástima ni pena Lo que dejo Que me corra Treinta caps por las venas Me ocupo mi energía ¿Dónde va? Más casas Caca, rama, larga Y canta, tanta rama Calidad Zafadas y pasadas Abrir los ojos Y desenfocar Más que natural Si es puro el rap Que lo hago Y me encuentro en esa llana Que nos queda De silagro De problema Solución Lo resuelvo Concentrado Pisando de pocas Para el que esté de mi lado Solo que me quedas Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, bueno, bueno, volvimos, ahora sí, ahora sí estoy, ya recupré el oxígeno, me hice mi bendito puff y ya estamos, ya estamos bien, estamos bien. Está vivo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a un sábado más, a un sábado que va a ser único, irrepetible, un sábado que está preparado para que ustedes lo pasen bien, un sábado que está preparado para que ustedes lo disfruten, para que ustedes se entretengan. Bueno, escucho en un rato a este gordo y a Nico y a Leo cuando llegue, si es que llega. Si es que llega, ¿dónde estás Leo? ¿Dónde estará Leo, no? Bueno, bienvenido también a Ilauti en la operativa, como siempre. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo venís de esa experiencia de estar solo prácticamente? Siento que volvió otra vez a lo mío, no sé qué es lo que va a pasar hoy, no entiendo nada, ya empezamos con que llegó tarde, así que más sorprendido es que esto no estoy. Tengo algo preparado para hoy, pero es totalmente diferente a lo que prepararon la semana pasada, o sea, hoy hay para todos los gustos. Hoy hay para todos los gustos. Bueno, pero lo que pasamos también de la semana pasada fue bastante variado, no nos centramos en un género, hubo un poco como le gusta a Marian, ¿viste? Entramos en lo que es el mensaje que transmite una canción y también el movimiento que se tiene que llevar en todo el cuerpo. No, obvio, pero bueno, siempre se centraron en el género urbano, se centraron en el género urbano y hoy no, hoy vamos a pasar algo de género urbano, pero va a estar muy variada la cosa. Tengo una pregunta, además, ¿vamos a tener otro género, otro asado urbano? Sí, van a haber más sábados urbano más adelante. Ya ahí los vamos a empezar a cocinar para que salga todo bien. Bueno, esta fue una semana larga, una semana donde trabajamos, más allá de lo que hicimos acá en la radio, una semana en la cual estuvimos trabajando también a través de las redes, estuvimos en nuestro Instagram haciendo dos... Mirá el otro con la mariconera, me quiero morir. Perdón, perdón, gente. Es un bolso de guerra. Es un bolso de guerra. Estuvimos trabajando durante la semana, el día martes y el día jueves tuvimos dos entrevistas, una entrevista cada día. Dos increíbles, increíbles aparte. La primera, el martes, una entrevista hermosa a Mica Red, la cual la quiero, ya tenemos un proyecto ahí entre medio con Mica que después vamos a estar más adelante anunciando. Una entrevista que fue genial, la hicieron cantar hasta el cansancio, pobre Mica. Sí, no, 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 fue algo interminable. Creo que duró una hora y media la entrevista, no la podíamos cortar porque ella seguía cantando y la gente seguía pidiendo. Pero es impresionante escucharla. No, 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 es impresionante. Impresionante. Y más impresionante es escucharla en vivo. Yo de verdad lo digo, ¿no? Enamora como canta. Enamora. Podría estar horas. Es hermosa, 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 hermosa la voz de Mica. Y después, bueno, el jueves tuvimos nuestra primera entrevista internacional en la cual tuvimos el placer, el privilegio de escuchar a Pipe, a Juan Prado, que era Pipe, ahora solamente Juan Prado. Que fue una entrevista sumamente rara. Yo la tenía pensada de una forma y Juan llegó la entrevista hacia otro lugar, hacia otra. Fue una entrevista emotiva, una entrevista linda, una entrevista con muchos principios, muchas enseñanzas, mucha filosofía. A pesar de ser chico, a pesar de tener 16 años, tiene una madurez impresionante. Una de las cosas que quiero recalcar, que es muy cierto a veces, ¿no? Cuando uno, digamos, en distintos aspectos de la vida. Él, en este caso, el ejemplo que dio, lo llevó a lo que era el nombre. ¿Por qué pasó de Pipe a Juan? A Juan, ese paso madurativo. Y él lo ve, que creo que es clave, él lo vio, digamos, como un... O sea, como que estoy dividiendo al nene de lo que va a ser el hombre el día de mañana, ¿no? Creo que lo quiso trasladar a eso. Y fue impresionante. Así que, nada, después tuve unas palabras hacia mí que me encantaron. Casi más me quiebro ahí. En mitad de la entrevista hice un esfuerzo gigante por no emocionarme, no me esperaba ciertas cosas que me dijo. Porque, precisamente, por ahí, por la edad que tiene, subestimé que no iba a decir algo como lo que dijo. Así que, nada, eternamente agradecido. Una persona sumamente humilde, agradecida. Nada, bueno, después hubo un mimo, un mimo al alma, como digo yo. Hubo un... Una cuestión... Un gustito personal mío que pasó durante la entrevista con Juan. Donde se conectó el señor Adrián Barilari a la entrevista. El cantante y vocalista de Rata Blanca. Que después, bueno, me mandó un mensaje en privado. Me puso... Le gustó la entrevista. Y bueno, ahí estamos cerrando unas cosas para también entrevistarlo a él. Ojalá se dé todo bien en un tiempo. No lo dije. Le di una pista durante la entrevista de Mika. Pero ahora ya lo dije. Si Dios quiere, dentro de dos semanas vamos a estar entrevistando dos, tres semanas a Adrián Barilari. El cantante de Rata Blanca. Y todo eso pasa por Instagram. Lo voy a repetir para los que no lo saben. Es... Arroba Despertando Talentos punto SM. Así que... Ya saben, vamos... Estamos haciendo... Ema en realidad es el que se encarga de hacer las entrevistas. Así que bueno, para los que tienen ganas por ahí de hacerle alguna pregunta. Algún cantante, lo que sea, pueden estar, digamos, viendo a través del Instagram que vamos a estar publicando unos días antes las fechas de las entrevistas y con quién. O si tienen algún conocido que haga música y que tenga ganas de ser entrevistado y darse a conocer mucho más, así como también pasamos su música, ¿por qué no hacer una entrevista y conocer al artista detrás de la canción? Bueno, antes de comenzar con todo, decir la consigna de hoy, decir los números, quiero... ¿Dónde está Leo? Leo me puso algo ahí, ahora lo voy a leer en privado con vos y después vemos. Vamos a pasar esta canción, ¿dónde la tengo? Que se llama Mix Temaiquenes de Cumbias Viejas. Ah, me gusta el nombre. Este chico se llama Mariano David, es cortito esta canción, dura dos minutos, pero hizo un mix. Mirá que a mí la cumbia, no me gusta, pero la cumbia vieja sí, y me mató como lo hice. Y es un chico que no tiene 18 años, así que vamos a escucharlo a Mariano David con Mix Temaiquenes de Cumbias Viejas. Vamos con eso. Bueno, aprovecho para mandarle ya que estamos auticeando, autice este momento, la gente de las mil y una, la mejor parrilla de caseros, que ahora también tiene una nueva sucursal preciosa, hermosa, en Ballester. ¿En qué parte las podemos encontrar? Pacífico, Rodríguez y Alvear. Mirá, me la acordé de memoria, así. Lo que hace la presión, ¿no? Te hace acordar, la verdad que han trabajado bastante a pesar de la pandemia, y abrieron un nuevo local ahí en Pacífico, Rodríguez y Alvear. Así que si van de nuestra parte, hoy o mañana, van a tener un 10% de descuento en todo lo que compren. Y ahora sí vamos a escuchar el mix de cumbias de Mariano David. Te has quedado sola. Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón. ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero, para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí. ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ay, 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 ay. No me vuelvo a enamorar y no vuelvo a sufrir más. No me vuelvo a enamorar y no vuelvo a sufrir más. Ay, 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 ay. Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado. Ay, por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Ay, por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero, y no te dejo el amor Solo quiero hablar Bueno, eso fue un mix de cumbia por Mariano David Te digo, son todas mis canciones favoritas Me encanta, me encanta Viste que bien hecho, que lindo, aparte muy buena voz No, la verdad que es increíble Bueno, ahí lo voy a pedir a Lauti Voy a sumar, más allá de la pregunta que vamos a lanzar ahora Que es la pregunta que va a seleccionar para que haya un ganador de un premio Hoy, un premio X, que ahora más tarde después lo vamos a decir Sí Cuya pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Los covers son buenos o es mejor una canción original? ¿Los covers son buenos o es mejor una canción original? ¿A qué números pueden contestar esta pregunta, Nico? Pueden estar llamando al 4753-5433-4753-5433 O pueden estar mandando un WhatsApp a lo que es el 1133-92-1442 Exacto, exacto, exacto Y voy a poner un reto ahora de En estos últimos 4 minutos que hay antes de las 7 y media Va a sonar una canción ahí que se llama Obertura Y la primera persona que llame y me diga de qué es esta canción Se lleva un premio en exclusivo Vamos con eso Ponelo, Lauti, sin cortarnos al aire porque yo voy a estar hablando Ponelo La primera persona que sepa de qué es esta canción Y no mande WhatsApp, sino que llame a la radio Va a tener un premio en exclusivo Es una canción muy importante ¿La puedo responder? No, no, vos no Dale, déjame responder No, 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 no Lo dejo un cachetito más ¿Yo no puedo ganar un premio? No, no, no No, porque sería trampa, vos sabés qué es Lauti se ríe porque no sabe qué es No tiene ni idea, Lauti Voy a dar tiempo hasta las 8 Hasta las 8 Hasta ahí nomás, Lauti Hasta ahí nomás Voy a dar tiempo hasta las 8 La primera persona que llame y me diga a qué pertenece esta canción Se va a llevar un premio en exclusivo Así que lo dejo ahí Hasta las 8 hay tiempo La primera persona que llama a la radio Me muero si nadie llama Me puedo llegar a morir Es que, Emma, la complicaste un poco Obvio Por eso es un premio exclusivo Es un premio exclusivo Después, bueno, siempre tenemos la pregunta con la cual vamos a estar participando siempre Así que... Repetí de vuelta la pregunta, Emma, que no te escuché La pregunta es, qué opinan de los covers Son... Bueno, ya hay un llamado Ya hay un llamado Me quiero morir A ver, poneme la lagre, Lauti Hola Buenas Buenas, buenas ¿Quién habla? Mariano Mariano Hola, Mariano ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Emma? ¿Todo bien? Todo tranqui Decime que llamás por la canción que puse y me muero Es que, chabón Le pregunté a mi novia, todo Para mí esa canción era del Mario Bros No, no, no es el Mario Bros No, no Estás loco Yo te juro que es la del Mario Bros Te lo juro No, no La del Mario Bros es Turututurum Turutututurum Uh Hacía todo el efecto el loco Estás súper lindo, amigo Bueno, loco ¿Cómo estás? Mariano ¿Cómo estás? Todo bien, loco Acá centenado Todo bien Bueno, bueno Bueno Te extrañamos acá Ya sabemos de tu noticia Nos la vamos a decir al aire Te mandamos mucha fuerza, mucho apoyo Y ojalá loco salga todo adelante Olvídate papá, bueno, los extraño un montón Nosotros también, te esperamos pronto por acá Un abrazo grande Chau querido Tiene que llamar a alguien Y decir de qué es, del Mario Bros Sí, estaba llamando a alguien más Así que ahí estamos, ahí atentos Quedan ahí, queda Tiene que sonar, y sonó el teléfono A ver, a ver, a ver Si hay un misterio ¿Por qué negarlo en lugar de comprenderlo? ¿Quién es? Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? Víctor Víctor, ¿víctor de dónde? ¿Qué Víctor? De Loma Hermosa Víctor de Loma Hermosa Sí Bueno, a ver, ¿tenés la respuesta a la pregunta? Sí ¿De qué es esta canción? De Drácula Drácula Muy bien, es la obertura de Drácula De Pepe, Silvian Campoy y Ángel Mález Muy bien, muy bien, Víctor Muchas gracias Bueno, necesito que mandes un WhatsApp a la radio Y que me pongas Soy Víctor Adiviné tal cosa Y yo después me voy a estar comunicando con vos Para charlar personalmente del premio que te ganaste Dale, buenísimo Ahora te lo mando Dale, buenísimo Víctor Muchas gracias por alegrarme la tarde respondiendo la pregunta Para ustedes, buenísima la radio Gracias, un abrazo grande Gracias igualmente para todos Bueno Tardaron, mirá, llegó justo y media Dije, le perdí la fe y dije, no la va a responder nadie Dije, a las 8 la van a responder Me sorprendí completamente Estoy anonadado Bueno, les voy a contar por qué traje esa pregunta Extra, digamos Pri Lamas pone Mandó WhatsApp, así que no cuenta Aguante los cover, loco pone Así que anotale a Pri Que ahí está participando ya por el otro premio Perfecto Y pone Obertura de Drácula Ja, ja, ja Más obvio, imposible, Manuel Lo publicaste durante todo el día Es verdad, Pri Y voy a contar por qué Voy a contar por qué Y me emociona contarlo Porque es parte de mi vida Es parte de mi vida Una parte muy fuerte de mi vida Hoy, hace 29 años atrás La misma edad que tengo yo En exactamente el mismo año que nascos yo Se estrena en el Luna Park Drácula El musical por primera vez Un musical que tanto a mí Como a muchos de mis alumnos y amigos Me ha cambiado la vida Un musical que me ha abierto las puertas En muchos lados Un musical que me ha dado Maestros Dos maestros muy particularmente Que son Juan Rodó y Pepito Sibrián Que lo amo Que es el autor de esta obra Y es una obra que me maravilla Y quiero Como estoy emocionado No puedo mucho seguir hablando Vamos a poner esto Dice Drácula El musical En Showmatch Y quiero que escuchen En estos dos minutos Un pedacito De lo que es Drácula El musical No van a alcanzar A sentir la emoción Ni van a descubrir Pero quizás sea una semilla Que se plante en alguien Y averigüen Lo busquen Y lo vean Porque es un musical Que vale la pena verlo Y es hermoso A mí me cambió la vida Y hay mucha gente Que le cambió la vida Y se lo voy a dedicar Especialmente a Kat A Kat Que fue mi dulce mina En este musical Y que me ha acompañado Durante tantos años Con esta locura Este amor A este musical Vamos a escuchar Este pedacito De Drácula El musical De Pepe Sibirán Campoy Y Ángel Mahler No se detendrá Que los amantes Siguen andando El sol siempre brillará La vida de sol reirá Enamorados eternamente Vamos a expresar Lo que aquí sentimos hoy Todo instante Que no estás Yo no sufro Como una eternidad Lo grande O sol es que ya estás Entregando entre tus brazos Muerte en vida Tu esclava seré Tu esclava seré Tu esclava seré Por los siglos Y serás Tu esclava seré Tu esclava seré Tu esclava seré de morir solo quiero hablar bueno, eso fue un poquito de... ya recuperé la voz eso fue un poquito de lo que es Drácula, el musical un musical que como decía me cambió la vida a mí y a muchas personas y nos ha hecho enamorarnos del género musical yo sé que no es un género que a todo el mundo le gusta yo sé que es un género que no todo el mundo lo puede apreciar pero los invito a que ojalá ojalá lo puedan conocer, ojalá lo puedan ver y lo puedan llegar a querer tanto como yo lo quiero porque realmente es un género que es precioso es precioso, precioso, precioso el género ¿Ya recuperaste la voz? sí, 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 recupere la voz se activó Google solo esto que voy a hacer ahora se lo voy a dedicar a varias personas una de ellas es Kat y la mamá que hace varios años que vienen luchando y disfrutando conmigo con y por este musical a mi hermana que también participó a Eve a la otra Eve que hizo de Lucy en su momento a Nacho Lupo que fue Van Helsing a Nico Candia que fue Jonathan Harker y quiero que me pongas ese que dice track 11 por favor Lauti y con esto voy a cerrar este bloque de de musical y prometo no tocar el tema pero bueno y también se lo voy a dedicar a Nico que padeció de este musical un tiempo y este año nos arruinó un plan muy importante que teníamos para este año el COVID y se lo voy a dedicar y se lo voy a dedicar a Facu pero no va a faltar tiempo para hacerlo ya veremos el año que viene que Drácula cumple 30 años y hay algo en la mitología del musical que dice que Drácula muere al final del musical obviamente igual que en la novela y en la película pero es una es una criatura como le llama Pepe es una criatura que cada 5 años viene reviviendo para festejar cada 5 años su regreso el año que viene va a estar complicado no se sabe hay una disputa ahí entre Ángel Maller y Pepe Sibrián que ojalá se lo solucionen por nosotros por todos los fanáticos y aquellos que amamos a Drácula lo que viene ahora se llama mi dulce mina y se lo dedico a todos ellos ¿Cómo quebrar ese cuello? ¿Cómo habría de hacerlo si es algo tan bello como a una flor tan pequeña he de quitar su néctar para que sea mi presa es su blancura la que ayer con mis besos desgarré eres tú mi amada ¿Acaso puede ser que hoy vuelva a verte y a querer poseerte y a saber que si lo hago perdida estás también ¿Cómo enrojecer tu cuerpo para ser tu dueño y tenerte luego y aunque un día lo hice así fue mi esclava pero nunca fue mi amada pensó siempre en él tú como ella no serás tú jamás me engañarás mi dulce mina conmigo reinarás puedo ser un monstruo y sentir lo que siento yo aquí quiero ser niño dormirme hoy en ti y en tus brazos descansar que me puedas tú contar querida mina como es que sale el sol mina mi pequeña mi pequeña mi pequeña eso eso fue mi dulce mina de drácula el musical dedicado especialmente para Katherine Carpimax que la amo a ella y a su mamá fue horrible me quedé sin aliento no 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 estoy así como que acabo de pasar me acabaste de volar la cabeza necesito una una respiración vamos vamos a escuchar este tema para no 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 para para yo quiero yo quiero aclarar a la gente de verdad para 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 el que lo puede escuchar o sea es algo impresionante pero escucharlo en vivo estar acá al lado es algo que se te pone la piel de gallina se te se te llenan los ojos no sé si de lágrimas pero creo que es un poco de emoción de poder ver todo esto la verdad que es algo impresionante impresionante había que hacer el comentario sobre vos también ¿qué? es una canción bastante especial no voy a decir más nada vamos a ir a escuchar este tema este este cover hoy tenemos muchos cover este se lo quiero dedicar a mi hermana y a y a mi hermanito a Eve y a Tiago ellos saben por qué es esta canción de Frozen por una persona que yo admiro mucho que se llama Gret Rocha una gran coach vocal de México haciendo mucho más allá de Frozen 2 un tema precioso que en la voz de ella queda tremendo y es terrible la forma de cantar lo que lo tiene es un tema precioso se lo dedico con todo mi corazón a mi hermana y a mi hermana vamos a escuchar mucho más allá versión cover de Gret Rocha Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Puedo oírte déjalo hay quien se arriesga pero yo no más de mil razones hay para seguir igual oigo tus susurros que ojalá se fueran ya No habla una voz eres un ruido en mi interior y aunque te oyera y es que no no hay más que hablar adiós todo aquel que he querido está en este lugar perdóname sirena no te voy a escuchar viví ya mi aventura y todo quedó ahí tengo miedo de seguirte y arriesgarme hay mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejes ni dormir Has venido a distraerme No me quieras confundir Tal vez seas alguien que es muy parecido a mí Que en su interior sabe que no es de aquí Cada día es más difícil según crece mi poder Algo hay en mi interior que quiere ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá A donde vas no me dejes atrás Como te sigo a ti Mucho más allá Solo quiero hablar Bueno, eso fue Mucho más allá de Frozen 2 La versión cover de Gret Rocha Un excelente cantante y vocal coach Si alguien quiere aprender canto Y no es conmigo Pueden buscar en YouTube El canal de Gret Rocha Y pueden aprender un montón De hecho yo muchas veces les mando a mis alumnos Cosas de Gret Rocha, en especial de las mujeres La verdad que excelente Excelente, excelente coach vocal ¿Qué te pareció Nico? Este mucho más allá, con el De fondo No soy muy fanático Pero no voy a decir que no está mal La verdad que me gustó bastante A pesar de que no soy fanático O sea, no de ese tipo de canciones Sino de las canciones de Frozen Bueno, vamos a leer un mensajito De Kat Pone, me encantan los covers Porque le das un toque personal Creo que eso es lo que hace más Lo hace más especial Encontrar la interpretación propia Me hiciste emocionar con la dedicación Espero que este sueño Podamos cumplirlo Besos enormes a ambos Después pone, un ratito después Después de que termine de cantar Me hiciste llorar Que bello Te adoro muchísimo Mi mamá te manda esto Ay mi amor Que dulce es Emma, mandale todo mi amor Y decirle que lo recuerdo siempre Toda la suerte En todo lo que hace Te amo Ay, como la quiero A la mamá de Kat Es Lili es lo más lindo que hay En la faz de la tierra Dios lloro Gracias Emma Me pone Vos tenés que hacer algo con él Le dice la mamá Kat Están unidos en la música Ustedes Y es verdad Yo sé que en algún momento Vamos a hacer esa obra Esperemos que sí Esperemos que pronto Se tiene que dar eso Emma Espero Espero que sí Ramón Maez Desde España Pone Saludos de España Amigos Quiero comentar Que desde que estuve sonando En vuestra emisora Me han entrevistado Y lanzado en diferentes radios De Latinoamérica y España Eternamente agradecidos con ustedes Increíble Qué Hermoso mensaje Vale Gracias Ramón Gracias Más que merecido Un músico Tremendo Tremendo Y Estamos bastante unidos con España ¿Será que algún día sirve? ¿Algún día iremos? ¿Escaparemos de aquí? Nadie lo sabe Leo dice que está en viaje Pero ¿de dónde viene? O sea Preguntale si está acá en Buenos Aires Noe Funes pone Como escuchar el fantasma de la ópera Y no llorar Drácula Y todas las cosas lindas Que me hiciste ver y escuchar amigo Pone Con respecto a lo que yo había hecho Que Soy muy Soy influenciado mucho Con la parte de los musicales Son muy intenso Tengo un cariño muy especial Por los musicales Cuando me habías dicho Yo te voy a contar esta historia Cuando me habías dicho Que íbamos a hacerlo El musical Yo dije Uy Qué bueno Porque la verdad Que nunca había Digamos Visto Escuchado un musical Me acuerdo Que fui para tu casa Que fue mucho antes De todo lo de la cuarentena Fui para tu casa Y fue como que Este es el musical Me lo clavaste en la tele Y me lo tuve que dar viendo Pero no De verdad Que es algo Que nunca Nunca pensé Que me iba a gustar Pero Es muy real Que transmite demasiado O sea Está hecho tanto Con el corazón Que te lo pasa Sí o sí Mismo pasó Cuando cantaste hace un rato Es verdad Con Lauti Digamos Al también La había pasado Es como que Te llega No tenés escapatoria Es especial Los musicales En general Son especiales Pero bueno Uno por ahí Está acostumbrado A hablar de musicales Y habla de El fantasma de la ópera Cats Mamma mía Y todas las cosas De Broadway O de Disney Disney es un musical En vida Pero qué orgullo Saber que Drácula Es 100% argentino Que fue un antes Y un después En el género musical De la Argentina Verónica Díaz Rosas Dice Que sean originales No tan repetitivos Que mezclen lo propio Creo que eso Entendí de la pregunta Básicamente le gustan más Los originales Y que tengan impronta propia Claro Está bien Es respetable ¿Vos? Covers Originales Me gustan ambos Ambas cosas Tienen un poquito De todo Quiero que vayamos A escuchar Este tema Es un cover De un cantante Que a mí me gusta mucho Y que yo lo amo Que se llama Dimash Kudaibergen Es un Asiático Que canta como la hostia Pero No voy a poner El tema de él No voy a poner Una canción de él Sino esto es un cover De un tema Que se llama SOS SOS Que va a estar No sé cómo explicarlo Es un cover Que me mandaron Unos chicos Que cantan En conjunto Tienen voces Muy diferentes Y la explotan Y no cantan Solamente género Lírico Ópera Cantan de todo Se destacan Por hacer folclore De una manera Muy rara Pero Quiero que los escuchemos Vamos a escuchar Este tema Que se llama SOS De Dimash Kudaibergen Es un cover Y después les voy a contar De quién es este cover Vamos por eso Ya sas vos ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Un alma herida Y aún eso es La vida se me va Tú nunca fui Terenal O nada yo quisiera ser Es triste aquí en mi piel Y veré Y veré Todo al revés Solo desde arriba Es un poco mejor Verdad Verdad Siempre yo Confundí la vida Ya ves Ya ves Yo ya decidí Y en lo profundo El corazón Siento algo Siento algo susurrar Que me atrae Que me atrae Que me atrae Hacia allá En el norte En el norte En el universo Es que aquí Un buen nombre No hay aquí Muy bien Y veré Solo desde arriba Es un poco mejor ¿Por qué vivir? ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? Cansado de encajar, no pertenezco acá Yo nunca fui un terrenal Solo que se arribes un poco mejor Solo que se arribes un poco mejor Oh, 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 oh Baby, yo duerme yo Solo quiero hablar Bueno, tremendo ese cover de este tema que amo Que se llama SOS de Dimash Kudaibergen De la mano de la gente de Nueva Partida Folclore Ellos se destacan por hacer folclore No, no, es impresionante Antes de que pase el tiempo y después vayamos a las publicidades Quiero que escuches cómo hicieron esta versión de Mi Corazón Encantado La canción de Dragon Ball JT, no sé si te acordás Estos mismos chicos hicieron una versión cover rock de Mi Corazón Encantado Uy, quiero escuchar eso Fijate la diferencia ¿Quién no ha llorado con esta canción de Dragon Ball JT? Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Me toma mi mano para oír esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño era tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Adres, sigues pensando en él No puedo yo saberlo No sé ni entiendo Qué amor necesitas tú Qué valor para pelear En mí lo hallarás Mi Corazón Encantado Mira por él El polvo de esperanza y magia El universo que ambición a todos posee Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Me toma mi mano para oír de esta infinita oscuridad Solo quiero hablar Solo quiero hablar Bueno, eso fue Mi Corazón Encantado de Dragon Ball GT La versión cover también de estos muchachos de... Que cantan folclores, yo no lo puedo creer cuando... Si he escuchado esto infinidad de veces Qué locura Qué recuerdo que me trae cuando era un niño todavía Sos un niño todavía Por dentro sos un niño Sí, sí, pero ya crecí No me puedo llamar niño Aparte en la calle me dicen señor Entonces como... Sabes dónde se puede venir, ¿no? Qué, qué, qué... Creo que es inevitable no llorar con este tema O te pones a recordar cuando justo el locutor arranca y decir Bueno, llegamos al final de esta aventura Hemos recorrido un tiempo desde que el Goku era niño Sí Y te muestran todo un pantallazo de lo que fue Dragon Ball, Dragon Ball Z Hasta llegar a ese momento culmine donde Goku se va Y se une a Shang Long y es como que decís ¿Y ahora? Igual, yo lo que hoy en día no tengo muy en claro es Qué es lo que es canon o no de la historia Porque han dicho que cosas... El tema está en que Dragon Ball GT no forma parte de la saga en realidad O sea, para todo el mundo formó parte de la saga Pero de la saga original, del autor original no es A mí siempre me gustó más GT y no sé... Del autor original sería Dragon Ball De Akiro Toriyama Sí Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super Vendríamos después Por eso cuando arranca Dragon Ball Super Hay toda una parte que no está, digamos Es como que... Se pierde todo lo que es Spam, Shiryu Todo ese... Ese mundo de GT Pero existen... Mira, yo te soy sincero No veo Super Pero se pierde, ¿no? Todo eso o... Todo lo que es GT, olvídate, no hay nada No existe No hay nada O sea que Spam nunca existió Sí existe, pero de otra forma Ah, ok, bueno No voy a preguntar después Voy a buscar... Te los recomiendo que grabase Muy buenas las sagas de Dragon Ball Super Es que ya cuando son muchos episodios es como que... No son tantos, ¿eh? No son tantos Pero me perdí bastante Por ejemplo, no sé Mi hermano me dice que me mire One Piece Tiene casi mil episodios Es interminable Es interminable Es como... Es como mirar este Evangelium Claro, no, no... No termina nunca Cuando el día... En un futuro que llega el episodio 1000 Cuando vea y... ¿Ahora por cuál van? Por el 1700 No, ya está listo Bueno, les quiero comentar que mis amigos de La Voz Un concurso... Un concurso de... De canto que viene hace rato Me pidió que pasara esta... Esta propaganda de una cuestión benéfica que están haciendo ellos Para colaborar con un comedor Esta propa... Es... Súper, súper, súper interesante que la escuchen Es el concurso en el que ganó Mica Red Sí Es la gente del concurso que ganó Mica Red en su momento Y... Desde Despertando Talentos queremos extender una mano solidaria también Nos vamos a unir a ellos en esta movida solidaria Eh... Los invito a escuchar Ellos, la gente de... De La Voz... Mandó esta propa para que la escuchen Y puedan... Eh... Conocer un poquito más de esta movida solidaria Y con qué comedores han estado colaborando Han ayudado a... A... Propa Propa Hay varios... A varios colegios Y a varios... Eh... Varios lugares Y este año están colaborando con un comedor muy importante Así que los invito a escuchar esta propaganda de la gente de La Voz La Voz en su sexta edición Muchísimos artistas unidos para poder ayudar al merendero a pocento alto ubicado en La Carcova Estamos juntando donaciones de alimentos, artículos de limpieza, abrigos, calzados y muebles de cocina Juntos podemos hacer mucho más No te pierdas toda la música y diversión que vamos a estar brindando en nuestras redes sociales Contactanos a través de Instagram A través de Instagram, arroba la voz ok O por WhatsApp al 11 40 89 63 89 Para hacer llegar tu donación Llegó el momento de unirnos y ayudar No te quiero cantar Porque eso es lo que soy Solo quiero hablar Bueno, ahí tienen los datos de la gente de La Voz Ok Para unirse en esta movida solidaria para juntar comida para este comedor tan importante Así que, nada, nos unimos a esta movida solidaria Qué loco, ¿no? Todo esto de las movidas solidarias, Nico A mí me gusta, la verdad que me gusta que la gente tenga un poco de conciencia De que a veces hay personas que tienen mucho menos, ¿no? De lo que tenemos nosotros Y de que siempre hay alguien que le está yendo peor, desgraciadamente Pero está bueno que haya gente, digamos, que se comprometa con todo esto Y que le pueda dar una mano al otro Es verdad, es verdad Y bueno, desde mi lado también muchas veces hemos hecho un montón de cosas Y la verdad que estoy sumamente contento de poder unirme a esta movida solidaria Vamos a ir a una pausa musical Escuchando... Corrijo, perdón Vamos a ir a las publicidades ahora Y después de las publicidades, seguimos con más Despertando Talentos Líder FM 100.5 Diferentes estilos, una misma radio Cerrando el weekend con la mejor onda Con toda la onda No importa donde estés, ni donde estén tus clientes potenciales Allá afuera hay necesidades Hay deseos, hay mundos que piensan, sienten y perciben de formas diferentes Sin embargo, más del 85% de las decisiones de compras son emocionales y subconscientes ¿Sabes por qué te compran tus clientes? ¿Cómo te perciben? ¿Por qué no te compran los que no lo hacen? Mad Marketing Digital Somos una agencia de marketing Te voy a ayudar a encontrar y explorar tus atributos diferenciadores Por sobre los de tu competencia www.madmarketingdigital.com Impulsamos el deseo de consumo En San Martín lanzamos el programa Detectar es Cuidar Que recorre casa por casa los barrios más vulnerables Para lograr la detección temprana de casos de coronavirus Y dar una respuesta rápida Cuidémonos entre todos San Martín, estado presente Llegó la promo que más te conviene Suscribite a Fivertel Por sólo 1.200 pesos finales por mes adhiriéndote al débito automático Y disfruta de la mejor internet al mejor precio Contratalo llamando al 0800-199-7256 Fivertel Válido para Fivertel 25 megas desde el 18 de 6 al 31 de 7 de 2020 Sujeto de disponibilidad técnica y geográfica Más información en cabledición Fivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Anonymous y Moro de Justo 50k Cuid 3063-9453-738 Ahora con Personal Prepago Te damos 20% más de crédito Si recargas desde la app Mi Personal Descargala Hacé tus recargas con tarjeta de débito o crédito Y aprovecha el beneficio Habla más Chatea más Navega más Más crédito Para estar más conectado Personal Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago Con Personal Prepago Tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días Aunque te quedes sin crédito Para que chatees con tus amigos Y llames a todos los personal que conozcas Recarga desde tu casa con tarjeta de crédito o débito Desde la app Mi Personal Personal Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago Con Personal Prepago Tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días Aunque te quedes sin crédito Personal Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago Relájate con nosotros Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Pizza a la parrilla En Il Clementini Te ofrecemos de las mejores pizzas a la parrilla de Argentina Lejos de ser una pizzería más Hacemos de la elaboración un arte Il Clementini Tu pizzería Somos los dueños de un estilo Comunicate al 011 4 712 7148 O 011 4 518 1633 Encontranos en calle Perdriel 5301 San Martín Cerrajería TIT Cerrajería TIT Trabajos en hogar, empresas y automóviles Nos especializamos en apertura, destraves, cambio de combinaciones, reparación, llaves en el acto Además, para el automóvil nos dedicamos al cambio de carcasa, pilas, programación de mandos y telemandos, llaves codificadas y muchos servicios más Encontranos en la calle Gómez Anza 3680 Sáenz Peña Contactanos al 11 4 071 15 16 O buscanos en Facebook como Cerrajería TIT Cerrajería TIT Calidad, experiencia y profesionalismo Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Soy Paula Pareto, yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llamanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas acercándote a nuestra casa central en la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra, lo mejor en bisutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646, Peatonal San Martín Teléfono 4 752 8387 Visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín SUTEBA, Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires Organizate Participá Afiliate a SUTEBA Para defender nuestros derechos, salarios y a la escuela pública Que enseña, resiste y sueña Como te explico Que luchando estoy enseñando Cuando enseño voy transformando Este mundo en el que vivís Afiliate a SUTEBA Te esperamos en la sede de San Martín Intendente Campos 1666 O en Caseros Andrés Ferreira 2608 1B Afiliate a SUTEBA En San Martín Si vos o alguien que conoces Sufre violencia de género Podés llamar gratis Las 24 horas al 147 O acercarte al nuevo Espacio Mujeres Donde te brindaremos asistencia personalizada A través de nuestro sistema de protección integral De lunes a viernes de 8 a 17 En Ramos Carrillo 2209 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Hoy puede ser Que todo empiece a cambiar Vibrando alto Un espacio que te motiva a mejorar tu calidad de vida Conducción María Alejandra Caputo Con la colaboración de María Teresa Macaño Y Matías Calvo Escuchanos todos los lunes De 18 a 19 horas Por FM Líder Interactuamos a través de Whatsapp 11 22 81 21 23 Está por llegar Está por llegar Verdeada Verdeada Yerba mate de producción familiar Cosechada en Oberá Provincia de Misiones Sus dos años de estacionamiento y secado natural Sin agrotóxicos Conforman un sabor con cuerpo Sin irritar el estómago Y rinde muchos mates Por su bajo contenido de polvo Comunicate al 15 6 206 36 31 Para que llegue a tu puerta Llamá Probala Y contame Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Weekend a pura música Y que me digas la verdad Y que me digas la verdad Sabes que soy tu hombre No se por que Bueno, arrancamos la segunda La segunda tandita De Desperdando Talento Llega cuando quieras Nico Si, no, no Disculpame Pasa que Me estaba cortando el pelo Estaba peleando con Bills en el camino Antes de transformarse en Super Saiyajin Claro Es como que yo agarré y dije No, no Estoy acá Me estoy pasando por una secuencia Y bueno, te mandé mensaje Viste, te dije Mamia, voy allá un poco tarde La última Te perdonamos una sola Perdón, Leo, perdón Cierto que vos sos siempre puntual Claro Llegó puntual Llegó Dijo que llegaba en punto Llegó a las 8 en punto Llegó a las 8 en punto Yo dije Para antes de los comerciales llegaba Estuve trabajando Bueno, bienvenido Ledito Olivera ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte Un poco a las apuradas Pero, tranqui Bueno, te estabas esperando Para que vos puedas presentar Esta canción de Saramay Contame un poquito Y mandame la canción Bueno, este tema Este tema es un remix Por DJ Gonzalo Es un DJ de Lanzoni Que ahora está despegando Que la está pegando mucho Con los remix Y ahora se da la casualidad Que tuvo una colaboración Muy grande con Saramay Ni más ni menos Que el rapero Trapero Que la está pegando ahora El jefe del maleanteo Como se dice El jefe del maleanteo El jefe del maleanteo El que le dio bifa a Duki A tirar Bueno, sin entrar en tantos detalles Hizo una colaboración Con DJ Gonzalo Lo cual Yo lo escuché A mí me pareció muy bueno No sé si ustedes lo escucharon Se las puede ser el grupo Escuché, escuché La verdad que es impresionante La verdad que está muy bueno Así que Nada, vamos a escucharlo Y queda al criterio De todos ustedes Espero que les guste Porque la verdad que Además de pasarlo No solamente lo paso Porque es un conocido Sino porque me gustó Si no, no lo traería acá No se lo presentaría a Emma Porque sé que Emma Agarra y dice No, la verdad que no No lo paso Pero si Emma me dio el ok Es por algo Así que... Vamos a escuchar este tema Vamos a escuchar este tema Después dos Que la verdad que.... Se el Gina Deaba la invitación Estopla Toma Lo entorno Toma 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 Las mujeres vinieron solas, we manager me la trajo y solita se va pa' abajo Con mi negro nervio aquí, mami, tamo quemando el bajo y me voy a entrar en mi trabajo, cabrona Las mujeres vinieron solas, we manager me la trajo Que lo que Y llegan salen los controles, baby Un disparo por los que no están, otro trago por los que no están Todos los que se nos dieron vuelta fue porque nos vieran un poco bacán Es que 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 nos vieran un poco bacán Me voy junto a mi, ve a dos siete por fina Me voy junto a mi, ve a dos siete por fina Me voy junto a mi, ve a dos siete por fina Me voy junto a mi, ve a dos siete por fina Voy escuchando Jimmy, paulito y rayito colombiano Pelegrillo y pedida pesada, mami, está luciendo un cuerpito liviano No le veas en mis ojos cotidianos, nos movemos como sicilianos Las mujeres son todas iguales, cabrón, me piden pecho grande y la boca del piano Es que mira, siempre se da vuelta y acá con la corta pregunta resuelta El problema no va a ser la herida, el problema es que tengas pa bancarla es vuelto El problema no va a ser la herida, el problema es que tengas pa bancarla es vuelto Drag, 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 drag Cominar el asenoelo de todos Drag, drag, drag Cominar el asenoelo de todos Merespondes por atrás, drag Me Bourdieu por atrás, drag Me pide por atras Me pide por atras Haciendo otra vez cabrón al jefe de la bola Que lo que DJ Gonzalo en los controles, baby Para la gente de Gansani Solo quiero hablar DJ Gonzalo rompiendo dos, loco Que les pareció? Me paso por encima, boludo Una falta de respeto terrible Bueno, llegué tarde Tengo que hacer buena letra Es que vino con todas las pilas Acá, perdón Antes de decirlo, la verdad que me encanta Cuando me lo mostraste dije Al fin escucho algo así porque Saramaya es un tipo que me encanta Me encanta Porque está trayendo algo nuevo a todo lo que hay acá Digamos Más allá de que no sea nuevo del todo Pero es como que lo estoy Algo nuevo para Argentina Implementando, claro Para nosotros Hay muchas personas que están en contra De lo que está haciendo Yo lo banco Yo lo re banco Me encanta, es un genio Y la verdad que este Remi me gustó mucho Por eso también se lo quería mostrar a ustedes Y traerlo a la radio Y nada, loco Vayan a seguirlo Si quieren seguirlo al chico Encontrarlo en Youtube Está como DJ Gonzalo Está como DJ Gonzalo Y en Instagram Ahí le digo En vivo En vivo Barrios, Gonzalo y un bajo Como es, repetilo por favor Barrios, Gonzalo y un bajo Bueno Vayan a seguirlo que seguramente va a sacar un nuevo material de Remi Si nada, al pie la rompe y sé que va a llegar después Así que estén atentos al Al Gonzalo DJ Y ya que estamos hablando de DJ Le quiero mandar un saludo al señor Vito Vito Delex Que es nuestro amigo De la gente de Show Company Que todos los viernes A las 10 de la noche está haciendo Un mix Una mezcla Él como DJ pasando música De los 80, 90, 2000 Esos reggaetones Cumbias del Recuerdo ¿Viste? Y explota en su nuevo estudio Para hacer streaming Como suena Es increíble 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 Así que le mando un saludo a la gente de Show Company Búsquenlo como Show Company Off Así pueden ver Lo que tienen Cómo lo hacen Y no van a dudar en hacer su streaming Con la gente de Show Company Off Y un saludo muy especial para los chicos de Establas LT- Que estuvieron patrocinando El sorteo de la semana pasada La verdad que se pusieron la 10 Y nada Vayan a seguirlo La verdad que tienen unas tablas De la puta madre Perdona Se me salió del alma Claro Pero son unas tablas Tremendas Tremendas No lo deben buscarlo Repete cómo es el La red social donde lo pueden buscar Tablas LT- en Instagram Y le pueden poner el diseño que ustedes quieren Son personalizadas Medidas grandes Chicas Así que Yo que ustedes me paso a ir por la radio Que van a ver unos diseños de Boca, River, nombres De lo que se quieran imaginar Lo pueden poner en la tabla Para cuando se coman un asadito Lo miren ahí Impecable eso Viste con todo Vieron ganas de hablar un poco ¿Qué pasa? Contame cómo estuvo tu semana Mira La verdad que me puso feliz Verme el colorcito de pelo Aca No sé si la gente del en vivo Lo puede ver Goku Vino con todo Vino con todo Vino con todo Más que Goku Yo le iba a preguntar si estaba nevando afuera Si Más que Goku A mi me llevo un mensaje Diciendo que tardaste tanto Que hasta te pusiste canoso A vos te hablas dicho Porque vos tardaste Yo llegué puntual No Yo estoy Yo llegué puntual ¿Quién llegó además? No sé Yo llegué tarde también Así que Ustedes dos están en falta Ustedes dos están en falta Bueno Vamos a ver algunas noticias musicales No me voy a dejar Danna Paola Estrenó Santería La colaboración con Lola Indigo Y Dennis Rosenthal Dennis Rosenthal Perdón Talía se reinventa con sonidos novedosos En La Luz Su nueva canción junto a Mike Towers Electrizante Así es Ice Creams Lo nuevo de Blackpink La banda K-Pop Y Selena Gomez De la calle Junto a Zurdo Hacen De P a Pa Una canción ideal para bailar Carlos Rivera Interpreta emotivamente Mar Adentro Una de sus canciones favoritas Compuesta por Tommy Torres Un gran compositor Con el video de miedo Kazoo presenta Una Niña Inútil Álbum Inspirado en poemas de Alfonsina Storny ¿Quién diría que a Kazoo le gustaría a Alfonsina Storny? Me quedé sorprendido CNCO Los chicos de CNCO La Boy Band Latinoamericana Sorprenden a sus seguidores con el estreno de Beso Un hitazo Y toda esta semana Todavía no lo escuché Pero me volvieron loco con la nueva canción de Maluma que se llama Hawaii ¿O soy cornudo? No No, no, no No se dice cornudo Se dice icardeado Claro No se dice tan icardeado ¿Ustedes que opinan sobre ese tema? Yo opino que está bien lo que hizo mi amigo Neymar Ah, pero el día que tenga pareja Nada, olvidate No somos más amigos No, si no eran amigos Eran conocidos No importa Pero le dicen amigo tampoco Miedo No Terminado, terminado Tony García y Camilo le ponen cuerpo y voz a Titanic El video de una conmodora balada Y por último Antes de su show, Miranda presenta el video melodramático de su nueva canción Luna de Papel Les cuento que yo vi y escuché Luna de Papel y me gustó Volvió a ser el viejo Miranda Ale Sergi con Juliana Gatas Volvieron a ser un poco del original El que empezamos a escuchar Ah, esta no la sabía Mirá que importante Queen Queen Los músicos de Queen Y Adam Labert Lanzan su primer álbum en vivo Mirá Sí, se ve interesante eso Me va a gustar Bon Jovi camina por las calles casi vacías de Nueva York En su nuevo video Don't Wait You Can No, perdón Do What You Can Do What You Can Es el nuevo video de Bon Jovi Que todavía no lo vi, lo voy a escuchar Amo a John Bon Jovi Y ya que estamos hablando de John Bon Jovi Vamos a escuchar este cover Este cover tremendo De It's My Life De la mano de mi amigo Pato Guevara El Homero El Homero ¡Suscríbete al canal! 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 Así como estamos, a ver si en algún programa Se puede dar una vuelta Les quiero contar Que Acá mando saludos Nacho Ripol Estoy viendo la FMS Y viendo el programa al mismo tiempo Crack, no sabía que estaba la FMS Cierto, cierto Yo lo iba a dar el sábado pasado Se termina acá el programa No, no, a mi no se me escapó La fecha Yo pienso que son otros días ¿Sabes que tengo algo que hacer? Muy bien, los controles con Lauti Ahora con el saludito este de Nachito Ripol Quiero Les quiero hacer una pregunta ¿Se han sentido Menos? ¿Se han sentido En algún momento Feos, gordos, altos Bajos, flacos Y yo creo que En algún momento todos los sentimos La imagen, pero que les ha afectado Realmente hay muchas personas que les afecta Mucho el tema de la imagen Y es un tema muy complicado Me parece que A mi un par de veces me habré afectado Capaz que me he visto en algún momento Que estoy más gordito Que si yo estoy gordito O cosas así, viste Pero Para mi es algo que le pasa a todo el mundo No van a ser perfecto O si es imperfecto la persona Sino que Las personas son así Capaz que vos estás bien Todo Pero vos mismo te ves tus defectos O vos te lo buscás Capaz que la otra persona Si estás bien así Pero vos sos exigente Vos mismo Entonces Creo que en algún momento Ahí es donde empieza a transformarse En un problema Pero ahora vamos a hablar de esto Quiero dedicarle a Nacho Ripoll Una persona que en momentos difíciles Me ha ayudado mucho, mucho, mucho Esta canción que se llama Beautiful De Cristina Aguilera Pero tiene la particularidad De que está cantada por un hombre Por el señor Ivo Soares So No Suárez So Ares Es una letra hermosa Y preciosa La de Beautiful De Cristina Aguilera Este cover Se los dedico Es Tremenda La letra La letra hermosa Every day It's so wonderful And suddenly It's hard to breathe Now and then I get insecure From all the pain I'm so ashamed I am beautiful No matter what they say Words can't bring me down I am beautiful In every single way Words can't bring me down Don't you bring me down Don't you bring me down Today To all your friends You're delirious So consumed So consumed In all your Trying hard To feel the emptiness The peace is gone Let the puzzle undone Down the way it is I say You are beautiful No matter what they say Yes Words can't bring me down No, no, no You are beautiful In every single way In every single way Words can't bring me down No, no Don't you bring me down Today No matter what we do No matter what we do No matter what we say Words can't bring me down When the stars start strong Yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Everywhere we go Everywhere we go The stars always shine The stars always shine Always, always Shine On the other side We are beautiful No matter what they say Cause We are beautiful No, no, no We are beautiful In every Every single way Don't you bring me down Today Don't you bring me down Today Today Oh, yeah Don't you bring me down Today Don't you bring me down No, 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 tremendo ese Que paz que me trae Acaso, acá era como el doble placer Porque no solo que estaba escuchando la canción Sino que te estaba escuchando dos cantando Bueno, dale, sigamos con esto Amo profundamente esta canción La amo Acá hay una persona Que no voy a decir el nombre Pero puso, al que no le gustan los covers Es porque no puede tocar ni el timbre No me jodas Con respecto Porque yo no di mi humilde opinión Por mi se puede ni todo A mi la verdad el tema de los covers Es que Por mas que sean digamos como copias Le ponen Una gran parte de ellos Y la verdad eso es Darle originalidad a algo ya hecho Y por ahí darle Otro sentido también Pero bueno, nada A mi me gusta demasiado Igual hay que destacar que el original Sigue siendo original Bueno, este tema Beautiful Este tema de Cristina Aguilera Muy famoso y muy lindo Este cover que ha hecho este muchacho Es muy, pero muy, muy, muy bueno Muy bueno Quiero repetir el nombre para que lo puedan buscar Él se llama Ivo Soares Con S-S-O-A-R-S Busquen en las redes sociales como Ivo Soares Y van a disfrutar Tiene muchos covers muy interesantes Elegí este porque Beautiful Es un tema que a mi me ha marcado mucho Me gusta mucho Y nada Dedicárselo a Nacho Como ya dije Que hace un tiempo largo Largo, largo Atrás Me ha ayudado mucho En un momento muy, muy particular De mi vida Y que yo lo quiero mucho Mucho, mucho, mucho A Nacho Marian pone Los covers pueden ser geniales Súper agradables al oído Los banco Pero nada Absolutamente nada Se le compara a una pieza propia Mi humilde opinión Tremendo el programa Leito que te hiciste en la cabeza Aguante el rap con ciencia Abrazo de más extraña la radio Como que me dice Marian Como que me dice Para verlo en persona Si te sorprendió Por video nomás En persona te vas a quedar En persona es peor, Marian Si Nachito pone Gracias Emma Me encantó la canción El cuerpo es un envase nada más Lo importante es lo adentro Y sos una gran persona Gracias Nachito No Indagar más en eso Gracias Bueno Vamos a ir a escuchar ¿Escucharon alguna vez K-pop? Si Desgraciadamente Tienes esos buenos temas No se que me estás hablando Ay Dios chicos Se tienen que culturalizar más Vamos a escuchar este cover también de Gret Rocha Que hizo un cover en español Del nuevo tema de BTS Una de las bandas más emblemáticas de K-pop Que se llama Dinamite Dinamita Dinamita Traducido Vamos a escuchar este cover Vamos con eso En las estrellas voy a estar Ahora mírame encender fuego en la oscuridad En la mañana listo estoy Baby bailo rock'n'roll King Kong le da percusión Rueda como Rolling Stone Cantó la canción Voy a casa a saltar el ron Ding Dong Yo en my man phone De lado jugamos ping pong Está heavy Escuché el boom del barco Estoy ready Dulce Cuida Honey Al ritmo del chichang De la money El disco Reventó Me encanta Y listo Estoy Soy brillante Como un diamante Let's go En las estrellas voy a estar Ahora mírame encender fuego en la oscuridad Brillo en la ciudad con un toque de flor que son Voy a encenderla como Danimai Wow Únete a la multitud aquí solo faltas tú Nada más que hablar movimientos sin pensar Encendido el cielo Bailaré hasta el amanecer Hey todo mundo Tengo la clave Mantengan los ojos aquí Está heavy Escuché el boom del barco Estoy ready Dulce Cuida Honey Al ritmo del chichang De la money El disco Reventó Me encanta Y listo Estoy Soy brillante Como un diamante Let's go En las estrellas voy a estar Ahora mírame encender fuego en la oscuridad Hey Brillo en la ciudad con un toque de funky song Voy a encenderla como Danimai Nananananana, la vida es la misma Nananananana, la vida es la misma Víjala ciudad, con un toque de funky soy Voy a sentar a todo el alma Nananananana, hey Nananananana, hey Nananananana, hey Dyname, dyname Nananananana, hey Nananananana, hey Nananananana, hey Dyname, dyname En las estrellas voy a estar Ahora mírame encender fuego en la oscuridad Víjala ciudad, con un toque de funky soy Voy a sentar a todo el alma En las estrellas voy a estar Ahora mírame encender fuego en la oscuridad Víjala ciudad, con un toque de funky soy Voy a sentar a todo el alma Nananananana, la vida es la misma Nananananana, la vida es la misma Víjala ciudad, con un toque de funky soy Voy a sentar a todo el alma Solo quiero hablar Bueno, eso fue The Great Rocha, el K-Pop Dynamita A mí, al menos, me gustó ¿Qué quieren que les diga? A ver, no digo que está mal Pero es un género que la verdad no me gusta Porque no entiendo nada Bueno, este al menos estaba en castellano No, no, sí Pero de todos modos lo que es el género No, no, sabés que lo rechazo completamente Puede pasar Está tomando mucho protagonismo el K-Pop Hay una canción que me gusta Ah, es un género Que se llama Bang Bang No me acuerdo el nombre del grupo Bang Bang Que, bueno, nada Me suena, pero tampoco me... No me acuerdo de qué grupo es Claro, van todos en un auto Y como que van cantando ahí Y después... Nada, esto es una escena bastante linda Y me gusta porque creo que es más como urbano Está bastante bueno Pero es el único que me gusta No sé cuál es la canción, te juro Lo único que sé es que dice Bang 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 Así Exactamente así Supongo que debe ser de BTS No, no, no me acuerdo Noe Funes pone Los covers son buenos cuando podés agregarle impronta Sin arruinar la esencia Aunque como ya dijeron Nada mejor que la versión original Interesante postura también Interesante Les quiero contar Una breve, 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 breve Breve reflexión muy pequeña Que dice que Aquello que te dices a ti mismo Y lo que comunicas al exterior Es lo que vas a tener como respuesta Lo primero es saber comunicarnos Con nosotros mismos Y con los demás de forma efectiva Nunca tendrás una respuesta positiva De otra persona Si al comunicarte te expresas Con potencia, rabia o molestia Debes tener en cuenta Que la mayor parte de la comunicación No está en lo que dices con tus palabras Sino en lo que expresas En tu lenguaje no verbal Si quieres mejorar tu comunicación interna Primero tienes que aprender a controlar Los niveles de la voz Los gestos La corporalidad Incluso las pausas que realizamos al hablar ¿Qué quiero llevarles con esto? Siempre trato de dejarles un consejito Para mejorar como artistas Es importante que cuando nosotros Entrevistemos Hagamos una entrevista Nos hagan una entrevista O simplemente estemos charlando Hablando o cantando Tratar de sumarle Todo lo que es la parte corporal Y el movimiento a la hora de cantar Tratar de con las manos Con el cuerpo Expresar lo que estamos también cantando Porque el Se canta con todo el cuerpo Y por ende Es importantísimo Que le sumemos el cuerpo A lo que estamos haciendo Vamos a llegar de otra forma Vamos a llegar de otra forma Y la comunicación va a ser Recibida de otra forma también Así que nada Un pequeño consejito Para aquellos que están Que nos escuchen Y están aprendiendo O están queriendo empezar En este mundo de la música Entre tantas otras cosas Es importante que cuiden El lenguaje corporal Y que lo sumen Para poder lograr Una interpretación mucho mejor Y para todos los que están empezando Se pueden pedir Unas par de clases Acá con Ema Que la rompe toda Con sus clases Por Zoom O no las das más No, no, sí, sí Seguimos dando Por Zoom Por Zoom Pero bueno También le quiero mandar Un saludo a Prilamas y Nico Alonso Que están escuchando Y sí Búsquenla como Priscila Lamas Y van a ver La hermosa voz De esta chica Y les cuento Que también Ella está dando Clases de canto Así que Vía Zoom Para todo Todo el territorio Así que Aquellos que se quieran Unir a sus clases Comuníquense con ella Búsquenla en Instagram Como Prilamas Y no se van a arrepentir De escucharla Bueno Vamos a ir A un temita más Antes de terminar Eh Conocen un tema Que se llama Flexin Flexin De Elite Kila Este es un cover Hecho por un chico Que lamentablemente Pido disculpas No me acuerdo el nombre Ahora Me lo mandaron A último momento Pero a mí me gustó Así que vamos a escuchar Este cover De Flexin De Elite Kila Vamos con eso Siempre camino Flexin Por la street Aunque las miradas Estén en mí Y ella me lo mueve Con swing Para Visa Súdeme el autotune Siempre camino Flexin Por la street Aunque todas las miradas Estén en mí Y esa guirme pone crazy Con su swing Yeah No me puedo dormir Siempre camino Flexin Flexin What do you text me Si te prende el party Te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track Y el auricular Tengo lápiz en la mano Y mierda pa' contártelo Este se junta en un ramo Si got done Así que nada de esto No va a poder salir mal Porque lo nuestro No es reality Te cuento lo que ya viví Un deleite pa' mi gente Y pa' los haters Su fatality Pinky, punky, punky Pinky, mark Esto es tu marketing Ha, shit Nos revemos guachín Bam, bam Chili, bam, bam Te saltamos como el hater Como siempre Esos tragos que tomé Ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas Por la ciudad Ya Pero yo no cambié Eso dice la gente Que no me conoce Yo sigo igual Pero siempre Siempre camino Flexin Por la street Aunque todas las miradas Estén en mí Y esa girl me pone crazy Con su swing Yeah No me puedo dormir Siempre camino Flexin Flexin What do you text me Si te abrí en el party Te mostré la puerta de exit Don't be with me No me puedo dormir Oh, no me puedo dormir No Acostado y en la mano un smear No Pa' contarlo primero hay que vivir No, ya tenía fuego adentro Solo falta no escupirlo Boy, chill No entro en los beef Nunca voy a ser falso Me lo dijo Rick Oh, shit Voy hit tras hit Y ya nadie me controla Y arranqué ese chip Como si nada Entro, escribo, grabo Y salgo así Como si nada Capaz que en eso Salió hit Como si nada Entro, escribo, grabo Y salgo así Como si nada Y sigo chilling ¿Por qué? Siempre camino Flexin Por la street Aunque todas las miradas Estén en mí Esa que me pone crazy Con su swing Yeah No me puedo dormir Siempre camino Flexin Flexin What do you text me? Si te abrí en el bar Y te mostré la puerta de exit Don't be with me No me puedo dormir Solo quiero hablar Solo quiero hablar Bueno, esto fue un cover de Flexin De Fleet Killer ¿Y querés empezar Bónico? No, no, no Está buenísimo O sea, es muy parecido al original Porque bueno Creo que hay mucho más No se puede inventar O sea, sí Pero la voz de él es clave Es clave Porque no está súper Súper Subime la autotumbiza Claro Yo no sé si Yo la canción no la conozco Hoy en la verdad Escuché un par de veces nomás Pero no sé si en el medio Hizo un cambio de letra No, no sé Hizo un cambio de letra Puede ser No, no tengo idea No No sé si hizo un cambio de letra No la escuché mucha Si lo hizo Me gustó muchísimo Porque no sé Creo que hay una parte En la que dice No lo sé, Rick O algo así Referido al programa ese Lo cambió O Si no lo hizo Me hubiera gustado eso O que ponerle Viste la parte en la que dice Se juntó Ramos y Catán Que se le ingenia ahí Para tirar su zona No sé dónde se está Para que vivan Catán No sé Pero en sí El pibe el tema me gustó mucho Solamente me lo gustó Que cambie pequeño detalle Como que quede de él No sé si lo hizo La verdad que no lo conozco bien El tema Pero en sí también La voz es muy clave Así que me gustaría Ver el día de mañana También un tema de él Me dejan ganas De escuchar más Sobre el pibe El pibe No sé cómo se llama Emma no me dijo el nombre No, no No me acuerdo La semana que le lo dio Porque la verdad Que se me perdió Bueno Te esperamos Que saques un tema Entonces Chico Copia de Likida Chico desconocido Bueno Estamos casi Llegando Al final De este programa Y no quiero terminar Sin dedicarle Un pedacito De otra canción A una amiga Noé Funes Que El día de ayer Estuvo Festejando Su primer día Del abogado Ella se recibió De abogado Hace muy poquito Se recibió De abogada Hace muy poquito Así que nada Dedicarle un feliz día Y no me puedo Dejar de Volver a recordar Que cumplió 29 años El musical de Drácula Así que Vamos a ir con un pedacito De este Que dice Track 22 Vamos a ir con un pedacito Te lo pido Ayúdame a seguirlo Donde estés Allí estaré Donde sueñes Soñaré Es claro No ves que hemos logrado Eternamente amarnos El tiempo no ha pasado Tú y yo ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar? La fuerza que hay en mí Ahora que estás Haciendo a mí Por los siglos de temer Nada mía de detener Te pido espérame Que voy a ti Y por fin Solo para mí Serás Aplauso para el maestro Dedicado Quiero hablar Dedicado ahí para No, no El final Estaba mirando con Lauro Que fue como Pará, maestro Vas a romper micrófono Estaba compenetrado Y estaba pensando Si yo estaba colapsando El micrófono Estaba volviendo loco Con eso Un poquito Me dice la Después cuando ve la grabación Me de repente me creo matar Seguro Vamos a lo A lo clave Quedan tres minutos Pasame el celu Vamos a hacer El sorteo Y la ganadora No es nada más y nada menos Que la señora Noe Funes Así que Noe Funes Después Me voy a estar comunicando Con vos Para decirte Que premio te ganaste hoy Contestando las preguntas Bueno Se ha terminado Muchachos Me despido Hemos llegado hasta acá Será hasta el sábado que viene Si Dios quiere Pasó rápido hoy, no? Hoy pasó Si Porque llegaste una hora tarde Fue como una hora Bueno gente Gracias por haber estado Nos pueden buscar En nuestro instagram Como despertando talentos Punto sm Donde esta semana También vamos a estar Haciendo un par de entrevistas Así que nada Como siempre digo Nunca dejen diseñar Nunca dejen Que haya pasado un día Sin haber crecido un poco Cuiden sus cuerdas vocales Porque son únicas Como todos ustedes Y para ellas No hay un cambio Si se llegan a lastimar Que su techo de hoy Sea su piso de mañana Y hasta el sábado que viene Gracias por haber estado ahí Gracias por haber escuchado Aférrense a sus sueños Y luchen por ellos Gracias Chau a todos Chau Gracias por habernos